Bienvenidos a descubriendo la inteligencia artificial. Hoy vamos a ver la cuarta parte de acciones no deterministas. Bien, hace un par de vídeos puse un ejemplo para explicar lo que eran las búsquedas y o, ¿de acuerdo?, cuando no había determinismo. Bueno, pues en ese ejemplo, aquí hice, bueno, mostré un árbol de búsqueda para, pues, el acordado, pues, todos los nodos y, estos son los nodos y, estos son los nodos o, ¿de acuerdo?, y realmente, bueno, pues, estuvimos analizándonos, si no, bueno, recordadlo. Lo único que quería poner de manifiesto en este vídeo, que quiero hablar en este vídeo, es sobre el tema, las peculiaridades que ocurren cuando existen ciclos, ¿de acuerdo?, aquí, o buques, mejor dicho, porque aquí, recordad, por ejemplo, tenemos estado 1, ejecutamos este, aquí, en estado 1 se podían dar dos, se podían dar dos posibles resultados, ¿vale?, uno de ella era el objetivo, entonces lo tendríamos resuelto, y ya no tendríamos que, ya esta rama, la pasicia la tenemos resuelta, pero esta rama tendríamos que resolverla, y aquí lo que ocurre es que estamos en el estado 5. ¿Qué pasa?, que si en el estado 5 ejecutamos esta acción, pues, lo vamos al estado 6 y continuaríamos buscando la solución, pero si ejecutamos la opción de recoger de nuevo, ¿de acuerdo?, por lo que sea, porque, por ejemplo, imaginaros que ha habido, aquí realmente la ha recogido el objeto, pero ¿qué ocurre?, que imaginemos que el sensor falla, ¿vale?, el sensor falla y nos dice, pues, que sigue estando ahí el objeto, entonces, él se cree que sigue estando ahí el objeto, y entonces le vamos a traer recoger, ¿de acuerdo?, en ese caso, pues, pueden ocurrir dos situaciones, como decíamos, cuando estuvimos planteando el ejemplo, pues, podría pasar que, bueno, pues, que, claro, intentar recoger algo que ya ha recogido, pues, no tiene mucho sentido, ¿de acuerdo?, entonces volveremos a tener el mismo estado que teníamos aquí, y se repite, ¿vale?, y ahí tendríamos el primer bucle que aparecía cuando analizábamos este ejemplo. ¿Qué ocurre?, bueno, pues, como hemos llegado un bucle, según el pseudocodio que hemos visto en el último vídeo, pararíamos, ¿de acuerdo?, y, bueno, en este ejemplo, pues, tiene sentido, porque, claro, si ya hemos recogido, para que vamos a intentar seguir intentando, ya está claro, que hemos cometido, por así decirlo, algún tipo de error, y lo que tenemos que hacer es cortar, ¿de acuerdo?, en caso contrario puede pasar otra cosa, que al recoger resulta que el objeto que hemos recogido aquí, ¿vale?, se nos caiga, ¿de acuerdo?, se nos caiga, y entonces lleguemos al estado 1, que de nuevo es un bucle, porque hemos llegado, este bucle es, este va por así decirlo más inmediato, es decir, lo que hacemos es quedarnos en el mismo estado, y este lo que hacemos es volver a un estado anterior, pero básicamente ambos dos son bucles. Según el pseudocodio, como he visto antes, aquí ya terminaría, ¿de acuerdo?, se terminaría porque básicamente lo que estaríamos diciendo es que se ha repetido un estado y entonces tenemos que buscar la solución por otro lado. Bueno, esto simplemente, como digo, a modo recordatorio, si en cambio en vez de ir por esta rama, vamos por esta rama, pues entonces tenemos que hacer otra serie de análisis, y bueno, pues hay otro de eso, pero básicamente también nos pueden aparecer bucles y demás. ¿Qué es lo que quiero decir con todo esto? Lo que quiero decir con todo esto es que en este tipo de problemas va a ser más común la aparición de bucles. En las búsquedas no informadas, en las búsquedas informadas, básicamente lo que hacíamos era evitar los bucles, que es lo que hemos hecho en el pseudocodio anterior y lo que prácticamente pues se planteaba aquí. Pero lo que tenemos que ver es si eso es efectivo, si realmente es algo que se pueda también, o sea, si es la mejor solución que se puede tomar o si en un momento dado existe algún otro tipo de estrategia que nos pueda mejorar, porque aquí en ese tipo de búsqueda se van a dar mucho, mucho los bucles, y tenemos que ver si, bueno, pues esos bucles podemos tomar algún tipo de estrategia, como digo, que nos pueda facilitar las cosas y mejorar en eficiencia, ¿de acuerdo? Bien, ahora imaginaros la siguiente situación. Imaginaros un robot, ¿de acuerdo? Y ese robot está haciendo, bueno, lo que está haciendo es ir por un pasillo y va recto, 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 hasta que llega a la pared, ¿vale? La acción que ha habido hasta ahora es la de ir recto, por así decirlo, la de seguir adelante. Cuando llega a la pared, pues resulta que llega a la pared, dice, ¿seguir adelante? Y claro, lo que ocurre es que se queda en el mismo sitio, porque ya no puede seguir adelante. Comprueba el estado y ve que está en el estado justo anterior. ¿Qué ha ocurrido? Que en un momento dado ha dicho, bueno, pues hemos entrado en tu ciclo. Claro, ahí tiene todo el sentido del mundo decir, oye, hemos hecho, por así decirlo, una acción ilegal y lo que tenemos que hacer es otra acción, ¿de acuerdo? Entonces ahí tendríamos que partir, porque tendríamos que, por así decirlo, terminar y probar otros planes, otros opciones, ¿de acuerdo? Pero ahora imaginaos la otra situación. Imaginaos que ese robot está cogiendo un objeto de una mesa y que el objeto, bueno, que el robot coge ese objeto y cuando va a cogerlo, pues se le resbala lo que sea y no lo logra coger. La situación es la misma que, es decir, si nosotros compramos el estado, el estado es el mismo que teníamos. Es decir, el objeto sigue estando en la mesa y nosotros seguimos queriendo cogerlo. Entonces el estado es el mismo. Claro está, no es lo mismo que pasa con la pared. ¿Por qué? Porque aquí sí que nos interesa repetir esa acción. Sí que nos interesa repetir la acción hasta que cojamos el objeto. De hecho, suponemos que antes o después vamos a coger el objeto. Por lo menos lo que podemos hacer es intentar un número de veces, ¿de acuerdo? Entonces, no podemos tomar una acción tan radical como la que hemos visto hasta ahora, es decir, en cuanto una acción no se ejecute, ¿vale? Y volvamos al mismo estado o a un estado anterior, ya no volvemos a... cortados ahí, por así decirlo, como hemos visto en el segundo código, una vez que se repitió el estado, cortábamos y ya no intentábamos más. Hay veces que, bueno, pues conviene repetir las acciones. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Bueno, pues se debe tener en cuenta que si repetir la acción va a ser útil o no va a ser útil, o es posible o no es posible, ¿de acuerdo? Entonces, si repetir el ciclo va a llevar al final a una posible solución, bueno, pues lo que tenemos que hacer es intentar repetirlo. Pero si claro, es un número de intentos, no se consigue, ¿vale? Pues entonces determina que no hay una solución. Claro está, lo que estoy diciendo es que en cada estado y cada acción hay que determinar, por ejemplo, un número de intentos. Cuando tú estás en la... si el estado es estar frente a la pared, por así decirlo, y la acción es ir hacia adelante, pues el número de intentos que hay que... de reintentos, por así decirlo, es cero, porque en qué sentido tiene. Es decir, no vamos a reintentar eso, porque lo único que estaríamos es chocándonos contra la pared. Pero si lo que estamos... la acción, el estado, por así decirlo, es objeto en la mesa y lo que le queremos llevar es coger el objeto, entonces ahí sí que a mejor nos puede interesar, pues hacer un número de reintentos, ¿de acuerdo? Entonces, por cada estado y por cada acción habría que, por así decirlo, poner, bueno, pues un número de reintentos, ¿de acuerdo? Cuando se produce o algún tipo de ciclo. Y eso es lo que, bueno, pues lo que planteo aquí. Por eso digo que hay estrategias que a veces, dependiendo de la situación, dependiendo del problema, pues puede haber estrategias que nos convenga repetir y hay estrategias en las que, bueno, situaciones en las que nos conviene, pues no repetir. Bueno, tiene sentido, ¿de acuerdo? De todas formas, todo esto depende del tipo de problema, como siempre pasa. Es decir, eso va a depender de vuestro problema y de vuestro tipo de problema y tendréis que codificarlo de alguna forma, pues como digo, en base a vuestro problema. Simplemente, vuelvo a repetir, es en cada acción, ¿vale? Tendremos que ver si se produce un bucle, pues si nos interesa repetirla, pues no, ¿de acuerdo? Bueno, hay una serie de mejoras que se pueden realizar cuando nos tratamos con los planes de contingencia. Realmente, para que veáis el problema, y ahora lo analizamos, es lo siguiente. Esto podría ser un plan de contingencia en el cual, bueno, pues se pueden producir ciclos, ¿de acuerdo? ¿Qué ocurre? Pues ejecutamos una acción, ¿vale? Y ya tenemos que comprobar, pues, el estado en el que estamos. Pero si se da que estamos en el mismo estado, ¿vale? Como se ha repetido el estado, pero básicamente vamos a poner el ejemplo más sencillo, que es que seguimos en el mismo estado, ¿vale? Y vamos a coger el objeto y no lo vamos a lograr coger, pues entonces tenemos que repetir, ¿vale? ¿Y cómo eso, cómo lo codificamos? Pues lo que hacemos es básicamente repetir el plan, es decir, creamos un nuevo plan, ¿vale? El plan empezaría aquí y terminaría hasta aquí, ¿vale? Y después lo he puesto con rojo, ¿vale? Ejecutaríamos este plan, ¿de acuerdo? Que básicamente es repetir otra vez lo mismo, ¿vale? En caso contrario, en caso contrario, hemos cogido el objeto, pues continuamos con una serie de acciones, ¿de acuerdo? ¿Cómo se repite ese plan? Pues básicamente es copiando lo mismo, es decir, diciendo de nuevo, acción 1, ¿vale? Ejecuta de nuevo la acción 1, y lo mismo, si se sigue dando el mismo estado, pues entonces volvemos a repetir el plan. Y si no, pues ejecutamos las acciones que hay aquí. Perdón, porque se han olvidado aquí los conchetes, pero bueno, básicamente es lo que se entiende, ¿vale? Entonces, ¿qué ocurre? Lo que pasaría, o lo que estaría pasando, es que tendríamos que, por así decirlo, ir incrustando, si por ejemplo queremos intentarlo tres veces o diez veces, pues esto tendríamos que ir incrustándolo uno dentro del otro o diez veces, ¿de acuerdo? Hasta una vez que ya llegásemos al nivel más profundo, en el cual si dice sí mismo estado, entonces ejecutaríamos otro tipo, o sea, por ejemplo, pues se pondría un... habría un fallo y entonces dejaríamos de ejecutarlo, ¿de acuerdo? Se puede simbolizar con una lista vacía o lo que sea para decir, oye, ya no sigas ejecutando la cosa, ¿de acuerdo? Para evitar esto, que es supervioso, que tenemos que imaginaros si esto, todo esto, está dentro de esto y a su vez dentro... o sea, esto se vuelve inmanejable, ¿no? Unos valores supercomplejos y un código supercomplejo. Entonces, para evitar esto, se puede utilizar una serie de mejoras. La primera mejora es lo que se llama etiquetas. Básicamente, lo que estamos haciendo es que estamos asignando una etiqueta a una opción para que, si se da el mismo estado, pues entonces lo que estamos diciendo es vuelva a repetirlo, ¿vale? Vuelve a ejecutarte a partir de ahí. Entonces, para no tener que repetirlo, aquí, básicamente, es como diciendo, estando aquí, pues le ponemos una etiqueta, ¿de acuerdo? Etiqueta 1. Y lo que hacemos es que, si es el mismo estado, en vez de meter todo esto, lo que estamos diciéndoles, es el mismo estado, entonces etiqueta 1 es como diciéndole, oye, ven ya hasta aquí. Claro está, luego tiene que haber un código, tiene que haber algún programa que interprete esto. Entonces, básicamente lo que estamos haciendo son como punteros, ¿no? En vez de repetir los datos, lo que estamos haciendo es apuntando de nuevo hacia aquí. Lo que tiene que hacer es que una vez que llega aquí, pues ver que lo que hay aquí no es una lista, sino que es una etiqueta, y lo que tiene que hacer es buscar esa etiqueta para volver otra vez a ejecutar, en este caso, la acción 1, que es la etiqueta, o sea, la acción 1 tiene la etiqueta asociada, ¿no? Entonces, volvemos a ejecutar esa acción, y lo mismo, si es el mismo estado, entonces etiqueta 1 así hasta aquí. ¿Qué ocurriría? Bueno, que básicamente ahora aquí no tenemos un límite, es decir, se quedaría ahí pillado. Entonces, tendríamos que ampliar esto, por ejemplo, pues cada vez, por ejemplo, aquí acción etiqueta, pues le podemos asociar un número después a la etiqueta, y cada vez que llamamos, pues ese número decremente, para que llegue un momento en que si ese número llega a cero, pues ya hemos intentado todas las veces que queríamos, y ya no se iría ejecutando, ¿de acuerdo? O sea, es decir, ya luego lo podéis complicar como lo queráis, o por adaptarlo a vuestro, pero básicamente la idea es esa, básicamente la idea es, a ciertas acciones con una etiqueta, de forma que si se repite un estado, ¿vale? Pues entonces, lo que hacemos es invocamos a esa acción de nuevo, pero mediante su etiqueta, ¿de acuerdo? Y si no, pues ejecuta las acciones normales, ¿vale? Entonces, más o menos lo que entra aquí, a cada estado se le puede asignar etiquetas, de forma que en la solución, en vez de repetir el sub-arbor, que lo que estamos haciendo aquí, repitiendo el sub-arbor de acciones, se apunta a dicha etiqueta. Entonces, eso, pues en vez de tener aquí, pues imaginaros aquí un montón aquí de lista, adentro de lista, adentro de lista, pues lo que estaríamos haciendo, simplificando bastante, pues, el plan, ¿no? Además, yo creo que es bastante lógico, es decir, es bastante intuitivo, porque esto es la forma que nosotros, por ejemplo, tenemos más de pensar, no así, sino así, ¿vale? Es decir, si es el mismo estado, pues oye, repite esa acción, ¿de acuerdo? Otra posible solución, otra forma de hacerlo, es utilizando, aparte de condicionales, son bucles, ¿de acuerdo? Si os dais cuenta, prácticamente, esta es la evolución del lenguaje de programación, es decir, tenemos datos, es decir, si solamente tenemos datos, pues entonces lo que tenemos es la acción 1, acción 2, acción 3. Ahora, si empezamos ya a meter estructuras de control, como son los condicionales, los bucles, pues las cosas se clarifican bastante, se simplifican bastante, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Bueno, pues hacemos exactamente lo mismo, es decir, esto es lo que teníamos antes, justo antes, como decía, es decir, si mismo estado, entonces, mismo estado, entonces, esto es un lío, y como antes lo que hacíamos era, utilizábamos etiquetas, ahora que vamos a utilizar, se puede utilizar bucles, no digo siempre, o sea, se puede utilizar también etiquetas con bucles, o sea, eso cada uno como lo considere. Lo mismo, ¿qué es lo que hace? Pues sustituimos todo esto por un condicional, es decir, lo que estamos haciendo es un bucle en el cual decimos hacer acción mientras que estemos en el mismo estado. Esto es mucho más compacto, por así decirlo, está diciendo lo mismo, está haciendo lo mismo, incluso lo mismo de antes, pero lo único que estamos haciendo es escribiendo mucho más compacto, ¿no? Lo que estamos haciendo es que mientras que esté en ese estado, pues sigue ejecutando la acción. Lo mismo, podemos meter algún condicional en el cual, pues después del número de ejecuciones, pues básicamente se sale afuera. Si os dais cuenta, esto casi que lo que está haciendo es un microcódigo, es decir, lo que está haciendo es creando un pequeño, por así decirlo, un pequeño lenguaje de programación y en el cual luego esto se interpreta por algún, se ha interpretado por algún, pues algún intérprete, ¿no? Algún programa o algún, lo que sea, ¿no? Algún código que nos obtengamos o lo que sea, ¿no? Porque básicamente lo que estamos haciendo son metiendo instrucciones secuenciales, ¿vale? Las acciones son las instrucciones secuenciales y estamos metiendo condicionales y bucles, ¿de acuerdo? Y lo otro se puede ver como punteros también, o sea, o si básicamente, bueno, pues serían gotos por el día de hoy, aunque no me gusta decirlo porque parece que el goto tiene muy mala fama, ¿no? Pero básicamente es eso, es decir, lo que estamos haciendo es dándole un paso más para que, bueno, pues en vez de simplemente trabajar con datos, pues estamos utilizando estructuras de control, pues para mejorarlo. Como digo, los planes se pueden entonces estructurar como si fuese un pequeño lenguaje de programación y en el cual, bueno, pues luego debe de ser interpretado para poder ejecutar, ¿de acuerdo? Bien, con esto terminamos con las acciones no deterministas. Básicamente, haciendo un resumen muy rápido, es, si nosotros queremos trabajar con acciones que no son deterministas y no queremos, por así decirlo, hacerlo con el enfoque de probabilidad, pues se puede hacer con el enfoque de grafos. Lo único que tenemos que hacer es que, claro, cada acción que se ejecuta no tiene un estado o solución directo, sino que puede tener varios resultados. Lo que tenemos que hacer es un plan de contingencia, es decir, resolver, pues para cada uno de esos estados, resultar una solución, ¿de acuerdo? Si tenemos una solución para cada uno de esos estados, entonces tenemos una solución para todo, para el problema, porque cualquier cosa que ocurra, es decir, da igual, si nosotros ejecutamos una acción, da igual el resultado que sea esa acción, porque vamos a tener un plan preparado para ello, ¿de acuerdo? Entonces, luego hemos visto que, bueno, pues que tiene sus peculiaridades, que para poder implementar se utilizan básicamente búsquedas I.O., ¿de acuerdo? Árboles I.O. Las árboles I.O., bueno, pues como hemos visto, en su día lo vimos con la búsqueda I.O. y básicamente lo que decíamos, bueno, pues lo vimos por encima porque decíamos, básicamente, depende de cada caso, pues se puede personalizar y ya veremos el pseudocódigo en su momento. Esto es un ejemplo de ello, es decir, aquí sí que hemos utilizado las búsquedas I.O. para implementarlo. Yo el código que he dado, el pseudocódigo de búsqueda primero en profundidad, pero se puede utilizar a estrella teniendo en cuenta costes y teniendo en cuenta heurísticas. Lo que pasa es que son un poquito más complicadas, por lo que decía, porque cada acción puede ejecutar varios resultados y cada uno de esos resultados tiene un coste, entonces de alguna forma tenemos que trabajar heurísticas un poquito más complicadas, ¿de acuerdo? Como va a depender de cada problema, bueno, pues lo dejo que cada uno en el momento dado lo resuelva como mejor le venga para sus problemas. Luego también hemos visto que los ciclos son un problema dentro de este enfoque. ¿Por qué? Porque normalmente cuando se produce un ciclo en otro enfoque, pues lo que hacemos es que, bueno, pues directamente cortamos. Aquí hemos visto que hay veces que es interesante y que, bueno, pues que es mejor estrategia y es más eficiente intentar reintentar varias veces. El problema es que luego para poder modelizar esos ciclos y esos reintentos, bueno, pues tenemos que utilizar recurrir a cosas, bueno, a estructuras un poco más complejas y por eso hemos metido los condicionales, los bucles, las etiquetas, etcétera, ¿de acuerdo? Entonces, ya la siguiente, nosotros hemos visto en cuanto a ambientes complejos, hemos visto hasta ahora ambientes totalmente observables, ¿vale? Seguían siendo totalmente observables, pero acciones no deterministas. A partir del próximo vídeo vamos a ver lo contrario, vamos a ver entornos parcialmente observables, pero con acciones deterministas, ¿vale? Entonces vamos a ver justo lo contrario. Y además vamos a ver cómo este tipo de problemas se pueden transformar para convertirlos en los otros, ¿de acuerdo? Eso lo veremos poco a poco. Entonces poco más, ya sabéis, me gusta que participéis y colaboréis siempre, siempre me ayuda y me anima, de hecho lo hacéis y eso me está ayudando y animando a continuar, ¿de acuerdo? Si os ha gustado el vídeo siempre dadle a me gusta porque eso siempre me anima, siempre ayuda. Entonces recordad suscribiros al canal, estoy publicando tres vídeos a la semana, lunes, miércoles y viernes, ¿de acuerdo? Y, bueno, pues si tenéis cualquier comentario, si me he equivocado en algo, si me queréis hacer llegar cualquier información, siempre me lo podéis dejar en los comentarios y yo, bueno, pues os responderé en cuanto pueda, ¿de acuerdo? Yo sé que ahora está la cosa del verano y entre las otras cosas que tengo, en los vídeos y las vacaciones y demás, todo se complica un poco, pero de verdad que responderé en cuanto pueda o respondo, ¿de acuerdo? Y poco más, ya sabéis, como siempre, hasta pronto.